Brillante el futuro de DACA. De acuerdo a él, quizás en septiembre pudiera llegar a un final. Y esas son malas noticias para nosotros y particularmente para los jóvenes. Kieli tampoco aclaró dudas sobre el futuro del TPS que ha cuestionado. Me dijo que no sabía lo que iba a hacer con los centros americanos. Me dijo que actualmente ha demorado mucho el tiempo en lo cual ellos han tenido TPS. Los congresistas hispanos proponen que si la administración realmente apoya la continuación de DACA, que le dé un respaldo público tal como lo hizo el secretario Kieli hace un par de semanas con una ley de la Cámara en contra de las ciudades santuarios. Desde el Capitolio en Washington, Fernando Pizarro, Univisión. Bueno, no es una, ni dos, ni tres, son cinco los diferentes tipos de estafas que están siendo víctimas los residentes del Estado de Plata. Y no se trata de una historia ni un cuento, es una realidad que nuestra compañera Aña Arechiga nos cuenta. Pues cuáles son estas estafas, cómo operan y sobre todo qué debe hacer usted si tocan a su puerta. Muchas gracias, apenas va a la mitad del 2017 y el Buró de Mejores Negocios ya ha recibido más de 200 reportes de estafa en el Estado de Nevada. Según representantes de la oficina del abogado Robert Kilby, esta mañana recibieron la llamada de un residente de Rino, diciendo haber sido contactados por alguien de dicha oficina, pidiendo información personal con la promesa de depositar una cantidad en efectivo. Este bufet de abogados no solamente desmintió realizar este tipo de prácticas, sino que teme que su nombre esté siendo utilizado para cometer fraude. Los estafadores intentan usar nombres que conocemos o en los que confiamos para bajar la guardia y proporcionarles la información y les damos...